muy buenas gente youtube como este nuestro nuevo video para el canal y en el video de hoy ya siendo nivel 850 vamos a hacer el capítulo 6 en el que vamos a estar haciendo la misión de bartilio o bartolomeo como en el anime primero lo primero que hay que hacer es venir a café aquí está ya allí que llegamos a café vamos a donde estaba artilo y le hicimos habla entonces él me pide que derrota 50 piratas y ahí está ahora que aceptamos la misión bueno vamos a hacerla vamos a irnos subiendo el nivel y los últimos que quedan ahí están ahora vamos a matar pues creo que después me pide la misión de matar a bellamy a ver si son 6 serían habría que matarlos a todos 6 veces no digo 10 veces serían porque 6 por 10 60 así que serían como 9 8 y media 8 y medio veces a ver ahora hay que esperar a que ponen estuve formiendo dinero me salió la espada larga él conseguí el refleácido conseguí la gravity conseguí la sand también y otros materiales conseguí bastantes bonds conseguí el título de dead king así que esta cuenta ya va a ser exclusiva o por lo menos la cuenta va a tener cosas exclusivas así si llega un punto en el que la quiero vender puedo subirle un poco el precio por esas cosas 11 y 12 también para el capítulo 7 creo que es o sea el siguiente capítulo quiero hacer un vídeo con la raid final de la light ya con todas las habilidades macheadas de la light o sea en la raid o sea todas las habilidades awakening que vamos a ver vamos con 18 si no han visto el capítulo 5 ahí se los dejo en las tarjetas que están en la parte superior derecha de la pantalla aquí matamos este este de acá actualmente solamente tengo dos habilidades de la light que serían en la la que sería la a ver la zeta y la efe vamos a atacar con esto para mantenerlos quietos y 24 ahora falta matarlo si van cuatro veces ya serían matarlos 30 36 42 48 como cuatro no cuatro veces más con dos nps aquí estamos también voy a ver si consigo otros accesorios y la raza gold en uno de los capítulos ya sea el 8 o el 9 por ejemplo si cada sea tiene un capítulo en el siguiente vídeo ya voy a hacer el nivel si subo 150 por día de nivel serían como el siguiente capítulo sería nivel 1000 después 1150 1300 en 1450 o 1500 ya para terminar con el capítulo lo de los c2 también si no es que me entretengo con algún consiguiendo algunas otras cosas así que bueno en según yo hoy hay update así que si hoy sale subo vídeo desde mi cuenta principal más tarde me faltan 15 veces solo para que no mate este ahora van a faltar 36 vamos a hacerle daño este apareció rapidito ahí nivel 42 digo 42 npc van aire después cuando termine esto de matar estos 6 de ella misma si algunas veces en algunos días no voy a poder subir vídeos porque estoy ya en los proyectos finales de escuela y bueno eso sería no tengo ningún game pass así que esta cuenta sería un free to play como si cualquier jugador normal jugaría si no tiene robots cuando mate estos 6 me faltarían 48 y 2 npc que van a ser estos dos de acá o estos dos creo que estos dos estarían bien así que sería poco aquí 48 y vamos a esperar a que aparezcan estos dos de acá y a café después de esto creo que ya me alcanza para la tercera habilidad que sería la x y después sería ahorrar un poco más para la c y la v que serían 3000 4000 no 9000 fragmentos serían que tengo que ahorrar listo ya que terminamos la misión acabamos de subir un poco más el nivel y vamos a tener que ir a café ahora uy vamos a hablar con Bartilo habla ahora tengo que ir a Jeremy vamos a matarlo pues voy a agarrar la misión para ver si es que me deja de paso de paso vamos a subir que este ahí no está vamos a igualmente a confirmar que en me pida lo mismo de matar a Jeremy para ver si es que lo tengo que hacer sin misión si me quita la misión la hago sin misión también necesito ahorrar para el Dragon Breeze que me va a servir después para el el Dragon Talon ahí bueno vamos a ver ajá si me deja hacerlo con la misión así que vamos a esperar y bueno ok lo que yo quiero hacer en el siguiente capítulo es conseguir accesorios de diferentes voces como por ejemplo el de barba negra voy a intentarlo y otras cosas si tienen me pueden recomendar algo en los comentarios para hacerlo yo lo voy a intentar hacer desde esta cuenta vamos a ir aprendiendo al code que es el que está acá en la mansión de arriba esta de acá si no estoy mal si no estoy mal el code esta acá arriba en la mesa ahí esta y voy a escribir y 8 es como E Z M F H ese vamos a ponerlo así que ese va a ser el code supongo que tengo que poner los patrones en ese orden uy cuando va a aparecer hay que esperar creo que unos si lo mataron reciente habría que habría que esperar unos minutos vamos a ver acá en la isla esta listo 1500 no no ahorita no me va a comprar la kabucha aunque es una buena arma así que todavía no todavía no no la veo tan necesaria aunque sea un ítem no es que la vaya a comprar porque es buena para pvp pero no todavía no todavía no cuando aparece bueno vamos a subir esto creo que creo que puedo ir haciendo la misión de la mink v2 o de la mink v2 y bueno ahí podría conseguir otro título mientras esperamos a que salga el pelami si no saben dónde se hacen las razas v2 es acá en la jungla y te cuesta 500 mil y la raza v3 te cuesta 2 millones y el man está acá es un camino acá este camino de aquí vamos a hablar alchemist hola no no me deja todavía si no estoy mal creo que es al nivel 900 que me deja uy voy a hablar con el con el que está en la con el perrito que está en la casa de acá para que me de un título si no estoy mal es aquí ahí no lo voy a comprar pero me da el título ok yo creo que ya ponía o no y después cuando ya hayamos matado al boss eh tenemos que venir acá y ponerle el el code en orden y se van a liberar que vamos a ir eh al boss ahora sí creo que se apareció en la light la light con la f awakening es buenísima todavía no sale todavía no sale vamos a mandarle alia a todos y bueno no creo que puedo crear un acribo nivel 1 al match aquí es de no 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 me deja vamos a https igual www.roblot.com barra librari barra voy a poner ese uno seis ocho tres seis siete cuatro cuatro nueve barra logo test ahí está y ya tengo mi tripulación y uno punto trein aquí puedo ver excelente mi bunty para ver cuánto tengo entonces ocho nueve nueve siete tres tres obligatoriamente tienes que tener treinta millones para poder estar en un acribo veintinueve millones y los demás treinta si es que adquieres el título porque los demás son top seis a ver el top cinco veintinueve cuatro tres dos uno uff a ver a ver porque no sale déjenme vamos a ver si podemos ya me sale para los bonds en cafetería listo muertos vamos a ver si este ya no todavía creo que cuando haga la misión yo creo que ya me va a dejar vamos a ver si puedo hacer hay a la porquería quiero ver si puedo hacer un trade aquí están sentados aquí están sentados el man quiere dragón permanente ahí está ya me senté vamos a ver si un intercambia yo creo que por la ghost es buena la love no sé pero yo no tengo la hielo no 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 que raro yo la tenía ah bueno si me sirve ah bueno ni modo vamos a ver si ya salió ahora si por favor que ya haya salido para poder terminar la misión y terminar el video que se me está haciendo demasiado largo ahí salió por fin ahora hay que matarlo ahora hay que matarlo hacerle daño con esto por favor que me cuente para la misión vamos a hacerle daño ahí y ahora v y le hago daño con el fishman karate ya le bajamos la mitad de vida y 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 No, me mató Bueno, yo creo que ya lo matamos en la siguiente Así que Vamos rapidito F No Ese man No creo perder tanto Bounty porque como estoy nivel bajo Ahora si vamos A matar a Bellamy Arriba Solamente pido que no se le reinicie la vida Menos mal A ver Y listo Ahora habla Muy bien, fui Traído a la familia de las piratas cisnes Y me dieron puesto en el director del coliseo Estaba reglándome para que mis luchadores siempre ganen Cuando encuentres al maestro San Dile que le he fallado Ok Vamos ahora si a Terminar esta misión Para Creo que este ha sido el capítulo más largo Con 20 minutos Veo ahora liberados Que están encarcelados Vamos rapidito al coliseo Hasta acá Ahí está Y vamos a poner el código Y8ez Z Y 8 E Z MF M La letra F H B Ahí está Conseguimos Un nuevo título Y el casco Listo Y están libres ya Así que bueno Ya vamos a terminar con el video de hoy Espero que les haya gustado Aunque ya hemos tardado, disculpen por la demora Y nos vemos en el próximo video Adiós